La organización de las comunidades campesinas en torno al cuidado del agua es una de las tareas que el Secretariado de Pastoral Social CEPAS ha venido realizando en la diócesis, actualmente en 15 parroquias. El proyecto Red Regional Agua para la Vida busca fortalecer los acueductos veredales para que puedan funcionar legalmente. Para esto, con motivación de la parroquia, se reunieron los directivos de los acueductos de Guane, Santelena, Salitre, Chahuete y Santelena Bajo. Nos encontramos aquí en esta Capilla de Jesús en un encuentro-taller sobre las asociaciones de acueductos veredales. Agua para la Vida se está creando la red de estos acueductos y hoy en este encuentro estamos hablando de cómo resolver pacíficamente los conflictos. Dentro del ambiente en que estamos de búsqueda de la paz a nivel nacional, estos elementos ayudan a contribuir a la paz, saber resolver los conflictos y sobre todo conflictos sobre el agua que se dan al interno de las veredas, de las comunidades o en relación con los demás. Por eso, la integración consideramos que es muy importante. Hemos venido trabajando durante todo este año en esta labor significativa de ayudar a los acueductos veredales a organizarse y en esa organización se pueden presentar dificultades. Entonces, queremos ayudar a que los conflictos resueltos de manera fraternal, a través del diálogo, del compartir, a través de acciones concretas, a través de experiencias significativas, podamos contribuir a la paz en nuestra región, en nuestras veredas, en nuestra comunidad de Barichara. Si en este momento tenemos cinco acueductos veredales, hay otros que no se han integrado porque no están organizadas, los maneja la misma Junta de Acción Comunal y queremos que sea una junta propia. Es el llamado que hacemos a todas las veredas a que se organicen, a que busquen realmente cómo estar de tal manera sensibilizados sobre la importancia de manejar los acueductos ellos mismos en sus comunidades, con una junta propia, significativa, en la cual participe la comunidad. Se trata de que la comunidad se ponga de acuerdo y busquen de verdad esta integración. Es un llamado a que valoricemos todos el agua, a que todos nos demos la importancia de que si no estamos organizados para su manejo, para su utilidad, pues serán otros los que manejen esta realidad y nos cobren, se vuelva algo privado y no algo comunitario. Entonces la invitación a que todas las veredas, nuestra comunidad tiene por lo menos 12 veredas junto con Guane, entonces que podamos todos unirnos, organizarnos. El equipo móvil de CEPAS fue el encargado de dar este segundo módulo de formación a los directivos para que ellos hagan lo propio con los miembros de sus organizaciones. Bueno, hoy nos encontramos reunidos con directivos y delegados de las asociaciones de suscriptores de los acueductos comunitarios de la parroquia de Barichara. Esto obedece a una programación establecida por Pastoral Social de la diócesis de Socorro y San Gil en un ciclo de formación y capacitación que venimos haciendo los acueductos comunitarios en aproximadamente 15 parroquias de nuestra diócesis, aproximadamente 180 acueductos que venimos acompañando y fortaleciendo estos procesos comunitarios. El objetivo de hoy es muy sencillo, es el tema específico, es resolución pacífica de conflictos y el objetivo que tiene es sensibilizar a los participantes, que no son otros que personas que están allá en su comunidad, que administran su agua, su acueducto de manera comunitaria, sensibilizarlos en la necesidad de resolver de manera pacífica, de manera consciente, de manera comunitaria cada una de las situaciones difíciles que se le van presentando en su comunidad y que hoy en el contexto nacional e internacional de cambio climático, del tema del agua, que crea tanta sensibilidad en las personas, es más necesario hoy que nunca crear esa conciencia de que el agua, un recurso vital para la vida, es muy necesario que lo manejemos con mucha responsabilidad pero sobre todo que las diferentes situaciones que se puedan presentar conflictivas por el uso, por el racionamiento, porque a quien le llegó, porque a quien no le llegó, sea manejada de la mejor manera y dentro de lo que todos queremos, que es el diálogo y la comprensión fraterna, que jamás se lleguen a presentar situaciones lamentables o críticas por el conflicto que se pueda generar por la falta de agua, por el abuso de algunas personas para con este recurso vital. Pues el balance de hoy es positivo, hay una participación, más de 30 personas que están acompañando y que están interesadas sobre todo, que es lo más importante, que no es venir por venir solamente a hacer acto de presencia sino que están interesadas, están motivadas, están preocupadas por entender a mayor profundidad las herramientas que nosotros como Pastoral Social podamos suministrar, que siempre van a ser limitadas pero que siempre van a significar un aporte para el desarrollo de las comunidades y de alguna manera, como decía anteriormente, en el contexto actual es prioritario que todos nos vinculemos y estas asociaciones son cuatro que están aquí presentes del municipio de Arechara están creando una conciencia muy buena en cuanto al cuidado del medio ambiente son asociaciones que se están preocupando por fortalecerse, por organizarse cada día mejor por estar al día en sus herramientas legales y esto permite pues que haya mayor conciencia en la comunidad pero también mayor preocupación por el tema organizativo pues son muchas las veredas, son muchos los acueductos son muchos los sistemas que tiene la comunidad de Arechara para autoproveerse el agua siempre la invitación está abierta, siempre hemos estado abiertos a que lleguen las organizaciones que quieran participar de estos eventos porque es que el agua no es una preocupación solo del acueducto de la vereda Santa Elena o de la vereda El Salitre o de Guane, no el agua es una preocupación de toda la comunidad de Arechara y de todas las dioses de Socorro y San Gil la invitación siempre ha estado abierta, vuelvo y repito la parroquia del padre José Antonio por medio de la emisora por este medio siempre se ha hecho la cordial invitación a todas las personas que quieran vincularse a este proyecto a las organizaciones, a los demás acueductos que estén inquietos por mejorar su organización pues pueden venir a asistir, a capacitarse, a formarse eso nunca sobra, cierto entonces yo creo que la invitación siempre ha sido abierta y siempre estará abierta para todas aquellas asociaciones que quieran venir y vincularse con este proyecto que estamos desarrollando que es la creación de una red a nivel regional una red que no va a tener una estructura que tubos por aquí, tubos por allí no, simplemente es una red de personas con la plena conciencia de la protección y la garantía del derecho al agua como derecho humano fundamental Estos encuentros son importantes para fortalecer las asociaciones de acueductos veredales y motivar la protección, defensa y conservación del medio ambiente especialmente del agua Es muy importante porque hemos aprendido unos temas muy generalizados que nos trajeron instructores de CEPAS hago también el llamado a atención a las personas que no nos acompañaron por diferentes motivos que lo que allá nos aportan de CEPAS es muy importante para que nuestros acueductos veredales funcionen mejor Esta reunión que tuvimos en el día de hoy, esta asamblea es muy importante para todos, la comunidad sobre todo para todos los que tenemos las juntas organizadas porque es un aporte muy importante aprendimos mucho y sobre todo que tenemos que aprendernos los estatutos para podernos regir y saber que son los reclamos que podemos hacer a que tenemos derecho y todo Bueno pues en la parte organizativa pues si estamos organizados son 170 usuarios, 45 del campo y 125 del pueblo desde hace muchísimos años la junta de acción como la que administraba pero ahora se hizo otra junta, otra organización para poderla organizar y así no tener problemas acá con el municipio Ya está escrita en la Cámara de Comercio y está legalmente organizada, constituida En este momento sí, estamos bien Nos faltan otras cositas pero ya es muy poco para poder estar legalmente como se dice Pero ya nos falta la sistematización y la papelería en sí El resto no, está bien todo La quebradita vengo de buscar Porque si no, una gota de agua que ayer me pasara Quiera que haya perdón, que ayer me pasara Y ayer me pasara Sobre el mundo con respecto a la minería de armas Abo de agua Desarma, cambiación de la verde penal Agua para la vida Y ayer me pasara Y por algo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo